El Ministerio de Educación Nacional ha realizado en el último año y medio un análisis sobre el acceso, la permanencia, la calidad y la pertinencia de la educación media en Colombia con el apoyo técnico del Banco Mundial. La ministra María Fernanda Campo explica a pormenores de un encuentro con expertos nacionales e internacionales y representantes del sector educativo para analizar la situación de la educación media en Colombia. Se han venido contactando expertos internacionales que hoy nos acompañan aquí con un gran nivel de conocimiento, con un gran nivel de experiencia, que han venido acompañando también a otros sectores educativos en otras partes del mundo en su proceso de revisión y de reflexión estratégica de lo que debe ser la educación media. Sin lugar a duda, estos dos días de trabajo nos van a dejar grandes enseñanzas para seguir nosotros, quienes somos los responsables, avanzando en este proceso de discusión que nos compromete a todos, no solamente a las directivas del Ministerio de Educación Nacional, compromete y de qué manera a los mandatarios locales, a los alcaldes responsables del Ministerio de Educación de Entidades Certificadas, a los gobernadores, a sus secretarios de Educación, a los maestros de Colombia, a los rectores y por supuesto a los estudiantes. La voz de los estudiantes, de esos jóvenes que están pensando qué van a hacer con su vida, que están tratando de diseñar su proyecto de vida a estas edades, pues por supuesto tienen que tener una voz muy muy importante en este proceso de reflexión. Y de hecho, ya los hemos venido nosotros consultando en diferentes foros y espacios que hemos venido nosotros abriendo desde el Ministerio de Educación Nacional, precisamente para ir identificando cuáles son las causas que están impactando de manera negativa el nivel de cobertura a nivel de educación media, el nivel de retención a nivel de educación media. Más información en el Centro Virtual de Noticias de la Educación www.mineducacion.gov.co.